El anfitrión nos dijo que era como su Facebook de la vida real, su muro. Con todo lo que le han dejado las personas que se han hospedado aquí en su casa. Y nosotros... Nosotros preparamos el primer GIF. Su primer GIF. Para su muro. Entonces... Ay, sí se ve ahí. Sí. Muchas... Muchas... Días. 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 nos vamos a Alicante es muy sencillo pero está bastante bien la cama es matrimonial es bien cómoda, súper cómoda dormimos muy bien con la venta vamos a enseñar la vista y no se escucha nada cuando se cierra la ventana tiene su persiana pero te la abrimos la persiana, la ventana que si te aísla de todo el mundo de afuera su mesita también nos dijeron que podemos agarrar pan, leche y jugo darles también a la cocina el baño, el dueño está con todo lo necesario entonces aquí por eso agarramos hoy lo que podíamos leche y jugo de naranja tiene su armario y aire acondicionado nadie se trajo la bandera ah si ahora si me traje mi bandera y el aire esto bien rico la verdad es que si super bien y estos son los necesitos descansamos muy bien tiene su que le han dejado su facebook su muro de facebook en vivo miren y aquí en nuestro Airbnb tiene un muro simulando el de facebook el anfitrión el anfitrión nos dijo que era como su facebook este de la vida real su muro con todo lo que le han dejado las personas que se han hospedado aquí en su casa aquí en su casa y nosotros nosotros preparamos el primer gift su primer gift para su muro entonces vamos a verlo si se ve ahí muchas 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 días ahí está tips and travel tips and travel en madrid y otra cosa es que hay unas maletas que creemos que son donaciones de personas que pues han dejado ahí su maleta ya no se la llevan para otros viajeros y se nos olvidaba mencionar que aquí también tenemos wifi y jala bastante bien pues este es nuestro Airbnb aquí en madrid el anfitrión el 10 el anfitrión muy bien Oscar se llama ahí vamos a dejar el link por si alguien le interesa la ubicación la ubicación la ubicación aquí a menos de 100 metros hay una estación de metro ah sí la estación de metro está en la esquina y Atocha está muy cerquita también se está 10 minutos caminando Atocha y la estación de metro está literal en la esquina muy muy buena ubicación los mapitos el baño el baño muy bien sencillo y todo pero limpio y nos pudimos bañar ahí súper rico puedes agarrar shampoos este acondicionador todo lo que hay también eso es bueno para que no andes cargando y la cocinita pues como les decía nos dijo que podíamos agarrar ahí le eché jugo y panecitos y también eso es un buen tip para la parte del desayuno ya no tienes que andar buscando ya rápido tomas algo y ya pero bueno muy bien este el Airbnb de hoy estamos en el sexto piso pues no tenemos esta vista dejamos más información en los links adiós esta es la vista que tenemos es como lateral es que esta parte es como antigua aquí donde se llama The Bull pues por eso tiene los jardines rojos pero aquí está todo el jale es la parte moderna en el fondo que no se llama la parte la parte que no es que no lo que nos dice que no es que no la parte que no lo que nos dice